Sin duda uno de los más grandes exponentes de la Lucha Libre Mundial, presentamos al orgullo de Estados Unidos. Al mejor bailador que puede haber, derrape en el planeta tierra, mi hermano para siempre. ¡Venga, el baile! ¡Que baile, que baile! ¡Ya! ¡Barbeluz! ¡Eva! ¡Y llega la sentencia de la muerte! ¡Este es la ley 187! ¡Y el primero en aparecer de esta hermandad de la muerte de Guadalajara! ¡Con todo lo que ustedes pueden ver, incluyan su campeonato de pareja! ¡Anda bien arreglado y perfectamente concentrado! ¡Para una batalla en domo de la muerte! ¡Él quiere ser campeón crucero con ustedes! ¡Jol! ¡Líder! ¡Ellos dos se enfrentarán! ¡Al minuto saldrá el siguiente luchador! ¡Por el campeonato crucero AAA! ¡Primera eliminatoria! ¡Primera eliminatoria! ¡Jol! ¡Líder y Jack Evans! ¡Mi hermano para siempre! ¡México! 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 La verdad es que es de lo mejor que ha llegado a la caravana estelar en los últimos años. La mecánica de este domo de la muerte son 13 luchadores, se van a ir saliendo cada minuto un luchador. ¿Es así? Sí, exactamente. Hasta que se completen los 13 de esta primera eliminatoria en domo de la muerte. Un minuto tienen que estar solos, ya llegará un tercero. Efectivamente. Llegará un cuarto. Quinto. Exacto. Y de los 13 que salen, el que quede en el domo de la muerte, este ya queda descalificado. Efectivamente. Es decir, que clasifican los primeros 12 en salir. Exactamente. 12 en salir. Así es, así es. Bien dicho, mi querido. Y mira nada más el castigo. Bien dicho, bicho. Diez segundos. Diez segundos. ¿Quién vendrá a la sorpresa? ¡Es el siguiente luchador! ¡Caigamos en oración! ¡Mavado! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Y viene la música. ¿Quién viene Arturo Rivera? ¿Quién viene? ¿Quién viene de la Dimenshi? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Déjenme ver! ¡Alex! ¡Alex! ¡En ruso! ¡El frío! ¡Alex Kodo! Y rápido que pasó el minuto. Se suma entonces a la eliminatoria y va a batallar contra todos. Efectivamente. Esto es todos contra todos. Así empieza esto. Ahora ya hay en el domo de la muerte tres. ¡Tres a escena! ¡Esto está impresionante! ¡No pierda usted detalle! ¡Todos contra todos! ¡Y el ruso con estas ganas que viene a empujar! ¡Son los primeros tres en un minuto! ¡Recuérdalo usted! ¡Estará al cuarto! ¡Le dice! ¡Momento! ¡Momento! ¡El ruso lo frena y le dice! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero parece el estadounidense que también es vapuleado con estas buenas patadas! ¡Cuidado! ¡Ya está acostumbrado a batallas así! ¡Pero viene inspiradísimo Alex Vazov! ¡Que dice! ¡Quieren más! ¡Tengo para dar y prestar! Y ahora el baile que es parte del rito de Alex y que practicaba en la vieja Rusia antes de entrenar en el gimnasio en donde aprendió los primeros secretos de la lucha. ¡Y ahí está! ¡Tarac! ¡Tarac! ¡Taracatacatac! ¡Tándale! ¡Jack Evans! ¡Ah! ¡Y está por completarse otro minuto! ¡Efectivamente! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Y vamos a dejar que transcurran estos diez segundos! ¡Avier! ¿Quién aparece? A ver quién aparece, Arturo. ¡Síguese! ¡Oh! 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 Sí, porque le anda coqueteando el acecho. ¡Ahí está! ¡Dame eso y no broncas! ¡Yo quiero eso! ¡Es el poderío de este hombre del dueño de la fundación! ¡Alex Kotlovakara! ¡Es Teddy Hart! ¡Fuelo de poder a poder en este momento! ¡Y con esto ya van cuatro luchadores! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué manera de romperlo, Dios mío! ¡Muy bien Teddy Hart! ¡Su carta de presentación implacable con este gran movimiento en este domo de la muerte! ¡La verdad está muy funcional! ¡Está cómodo para los luchadores! ¡Porque tienen el acceso a las cuerdas en este exadrilátero y también para salir! ¡Oye! ¡Se equivocó Jack Evans y golpea a su compadre! ¡Pero fue sin querer! ¡Ay! ¡Pero el otro no se aguanta! ¡Si ves que es mecha corta! ¡En Canadá se peleaba por menos que eso! ¡Y ve lo que hace ahora! ¡Lo gira y lo quebra! ¡Le aplica un castigo tremendo a su compadre Jack Evans! ¡Yo líder aprovecha! ¡Se va sobre Kotlov! ¡También se va sobre Teddy Hart! ¡Y ahí están otros diez segundos antes de que pase otro minuto Arturo Rivera! ¿Quién sigue? ¡Tú lo sabes! ¿Quién será el quinto? ¡Fíjate que le aplicaron la penjameña pero terrible! ¡A Teddy Hart! ¡El jefe de la fundación! ¡A caray! ¡Esta canción es Cinco Kids! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Directamente de Tijuana a la Bella Frontera! ¡Efectivamente aparece Spring Tiger! ¡Este hombre que también vendrá a darles sabor a este Domo de la Muerte! ¡Esta eliminatoria que está en el gusto ya del público! ¡Recuerda que estamos viviendo la primera eliminatoria en Domo de la Muerte! ¡Para buscar al nuevo campeón crucero Triple A! ¡Ya que va sobre el Tigre! ¡Sobre el Tigre! ¡TJ! ¡Extreme TJ! ¡Como usted lo llame es sensacional! ¡El mismo peso calidad y tonelaje! ¡Son un par de suicidas estos hombres! ¡Sí! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Cuidado! ¡Ave nada más! ¡Doble tirante! ¡Lo proyecta hacia el frente! ¡Y lo castiga al estilo de la Triple A! ¡Con espectacularidad! ¡Tijeras que ahogan! ¡Tijeras que cortan la vida! ¡Yo líder en problemas! ¡Y ahora sí! ¡Así debe ser el Tigre! ¡Esta eliminatoria está candente! ¡Con luchadores espectaculares de mucha fuerza! ¡Y además una salida explosiva en este Domo de la Muerte! ¡Así que haga usted sus apuestas allá en casita! ¡Y vea el luchador que le puede interesar! ¡Está transcurriendo el tiempo! ¡Por cumplirse otro minuto! ¡Recuerden que serán 13 en total los gladiadores que se metan a este Domo! ¡Y solo uno quedará descalificado! ¡El que se quede dentro del mismo! ¡Los primeros no se clasifican! ¡Pero no pueden salir Arturo! ¡No pueden salir hasta que estén completos los 13 dentro del Domo! ¡Laredo aquí! ¡Efectivamente! ¡Aquí aparece este joven que le da la oportunidad de su vida! ¡La oportunidad de oro y no la va a dejar pasar! ¡Este hombre que ya está preparado y que ya está dispuesto para grandes cosas! ¡Aparece desde nuevo Laredo Tamaulipas! ¡Laredo aquí! ¡Ahí ya lo tenemos! ¡Este hombre es jovencito también Jesús! ¡Y explosivo! ¡Vamos a ver qué sucede con Laredo aquí! ¡Del estilo de él! ¡Hacia la velocidad! ¡En el espacio alto! ¡Grande! ¡Aquí no tendrá tantas expectativas como esa! ¡Pero cuidado! ¡También sabe de quebrar! ¡De quebrar! ¡Y ve lo que hace! ¡Ahí! ¡Aplicando una de sus mejores llaves! ¡Con esta Jack Evans que se queda pasmado y dolido! ¡Sobre la loja! ¡La llave china que dobla! ¡La llave china que dobla! ¡La llave china con la gas que doblega a los que van! ¡Lancajero! ¡Tomate! ¡No invoque! ¡Lady Hart! ¡Se va sobre Laredo! ¡Dice este! ¡También lo voy a quebrar! ¡Y así lo lleva! ¡A manera de suplex! ¡Se acaba otro minuto! ¡Transcurre otro minuto! ¡Y apenas hay cinco invitados! ¡Viene el sexto invitado a éste! ¡Vamos de la muerte! ¡¿Quién será? ¡El séptimo! ¡Dijiste bien! ¡Dijiste bien el séptimo! ¡¿Y de quién se trata? ¡¿De quién se trata?! ¡Déjame ver! ¡Y voy! Bueno, pues mira nada más la oportunidad a jovencitos, jovencitos pero con mucho talento y con muchas ganas de estar en el gusto del público. Entonces aquí tenemos ya a Billy Boy que ni tarde ni perezoso hace su aparición ahí con la mirada y el consentimiento de Don Pepe Tropicasas y está presente ya en esta lucha. Le está dando un tiro a Teddy Hardy, vean nada más con el golpe de antebrazo, qué manera de doblegarlo. Ahora va sobre Kozlov que quiere tomar el inicio. ¡Viva lo de Snuka! ¡Terrible! Es que es lógico conforme van entrando están más nuevos, los otros ya han sufrido desgaste, ¿no? Efectivamente así es. Es evidente. Así es, por supuesto. Ah, sobre Extreme Tiger lo de Snuka. Mientras tanto, ya que van, miren nada más qué hermosa panorámica. Ya se quiere escapar pero todavía no se puede, no se puede hasta que estén los 13. De que se puede, se puede, pero no debe, ¿verdad? Inefectivamente, Goyita. Y no, no lo va a hacer. Aquí las rivalidades son las que premian, ¿eh? Mucho ojo, mucho ojo con lo que se va cocinando y ya estamos cerca de que aparezca otro hombre. Bueno, pues el tiempo transcurre rapidísimo y en la televisión es menester adelantarlos. Ahí está otro invitado. ¡Ja! Y por la música. ¿Quién será? Por los vientos que soplan, hoy van a condenar a muerte a varios luchadores. Llega el jefe, un 8-7. ¡8-7! La sentencia de la muerte ya llegó. ¡1-8-7! Este es nicho el millonario. ¡Sí, señor! Y ¿sabes qué? No pueden hacer causa común, ¿eh? No pueden. Aquí cada quien para su santo. Esto que quede muy claro. Así que las reglas son totalmente diferentes, Arturo. Y mira, nada más ya castigaron a Street Tiger. Y eso que son paisanos, le ponen y luego a Billy Boy. ¿Y qué decir a Teddy Hart? Llegan encendidos. Es que el que llega nuevo está enterito esto. ¿Por qué van saliendo en ese orden? Porque hubo un sorteo. Y ellos eligieron un número. Y así se fue formando todo este torneo. Aquí va, mire nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desducadora! ¡Le pone Teddy Hart! ¡Ha dicho el millonario Alex Kutloff la sufre! ¡Ya nos abre uno! ¡Bargón de ver cómo se comporta Teddy Hart! ¡Bien espectacularmente! ¿Qué movimiento tan estudiado tiene? Pero además que lo hace a la perfección. Y ya está preparado para que aparezca quién será el otro luchador. Bueno, pues hay que esperar ya. El noveno, efectivamente. Este es el domo de la muerte. ¡Qué impresionante! El público guarda silencio y la música. ¡Esta música que te recuerda! Mi querido Arturo, que no he dormido. Y aquí llega de los bellos más bellos. El nuevo símbolo de la lucha. Alan Stone y el grupo del público. Pero hay que quitarse todo lo que te estorbe. Porque es domo de la muerte. Y es por el... Bueno, no por el campeonato crucero. Es la primera eliminatoria. Y ahí se va el tigre. Extreme Tiger sobre Alan Stone. Cada quien con su pareja. Vean ustedes esta doma. Al fondo la leo. Aquí va a atacar Alan Stone. Ambos técnicos. Pero aquí no hay compañeros. No hay compañerismo. ¡Qué patadas de Alan Stone! Y aquí no hay nadie. Todo el mundo preocupado por salir. En el momento que estén los 13. En ese momento empezará. Empezará esta batalla campal. El último en salir de este domo. Se quedará sin oportunidad. Para aspirar algo más. El que queda eliminado. Y adiós Nicanor. Adiós mi cabana. Todavía no están los 13 invitados. Estamos a punto de completarlos. En unos instantes más. Unos minutos más. Ellos no pueden salir hasta que estén completos los 13. Esto les da la oportunidad a los que van llegando al final. O el treceavo lugar cuando faltan 10 segundos. El treceavo lugar llega y arrolla. O llega o lo eliminan. Porque los demás, aunque están cansados, ya están más calientitos. Sí, ya están más habilitados. Quise decir. Para la batalla en el domo de la muerte. Esta música. Amenaza, tormenta. Llegó la secta. Así es, efectivamente. La escoria. La escoria hace su aparición aquí en Ciudad Madero. Un hombre también que viene por un sitio especial. Ya lo tiene. Un hombre preparado para estas batallas. Él sabe trabajar en equipo. Y también es individual. Y lo va a demostrar rápidamente. Y mira nada más. Llegando y prendiendo el anafre. Con muchas ganas y con mucho ánimo. El Aredo Kid. Nada más. Y se lo lleva. Vaya choque de dos mundos. Son duelos que luego hemos visto con frecuencia. Y que los dos tienen. Fíjate lo que. ¿Se acuerdan cuando llegó Scoria a la triple? Oh, qué patada. Le puso al Extreme Tiger en el pecho. Oye, eso fue con todo. Con ganas de acabar con él. Su hígado. Oye, su hígado. Oye, cómo creció la masa muscular. Se concientizó. Esta Scoria. Y qué bárbaro. Está fortísimo. Efectivamente, Arturo Rivera. Cómo lo notaste. Desde este ángulo. Vamos a observar el vuelo de Scoria. Patadas voladoras sobre Billy Boy. Viste que bien se acomodó ahí en el domo. Excelente. Pero bien perfectamente. Y ahora, ¿qué es lo que va a intentar Nicho? Nicho, ¿qué es lo que va a intentar cuando ya quedan 10 segundos? Y tiene que aparecer otro. Otro luchador para que entre al domo de la muerte que ya está calientito. Ya este, este horno no está para bollos. Alex en contra de Nicho. Todavía no pueden salir. Aquí está. Sí, señor. Llegaron los Mexican Bowers. El ídolo del pueblo de Tulancingo para ustedes. Por Tulancingo y sus riquísimas barbacoas. Aquí viene. Los Mexican, Mexican Bowers. Es crazy, crazy. Crazy Boy. Y la gente lo quiere. Lo recibe con cariño. Él va por el peso crucero y va por ese campeonato. Será de los triunfadores, Arturo Rivera. Se quedará con el crucero de insurgentes y reforma. Eso ya lo tiene. Eso ya lo tiene. No se arda. No se arda. Los Mexican Bowers, crazy boy. Ahí está anotado en el número de la lista, 8. Y lo agarran entre dos y le dan un azotón tremendo. Se levanta rápido. Llegaron 11 luchadores con crazy boy. Sí, 11, 2, 11. Así que quedan dos. Nos faltan dos minutos y se completan. Y entonces empieza la escapada. Fíjate que estamos hablando de que todos los luchadores son del peso. O sea que está parejísimo esto. La estatura hay 10 segundos ya. Estamos a punto de que venga otro luchador. Y sabes que cuando Nicho sube se está desgastando. Subir por ese domo es muy difícil. Sobre todo cuando llegas a la parte central del mismo. Está jalando. Exactamente. La misma gravedad te jala hacia abajo. ¿Y sabes quién viene? ¿Quién viene? Otro joven que recibe la gran oportunidad, Superfly. Me asusta. Este, mira, buen momento para Superfly. Venga muchacho, échale. Aquí es donde tendrás que demostrar. Y sí, tú dices bien, mi querido Jesús, pero sabes que hay que probar todo rápido. Y solamente uno, Arturo Rivera, para que esta fiesta esté completa. Exactamente. Y de que sube el último, ya pueden empezar a hacer sus apuestas. Quienes se van yendo. Y en el orden que vayan saliendo, por ejemplo, el primero que salga va a enfrentarse al 12 que salga. Está súper interesante. El número 2 contra el 11, 3 contra el 10 y sucesivamente. ¿Quedó claro? Sí. Ah, bueno. Entonces, dicho lo anterior, venga Superfly, Superfly ya calientito llegó. Y prendió la mecha. Y como dices tú, Jesús, es de mecha corta. Así que ya está preparado para lo que venga. Están a punto de arrancar cuando solamente uno, 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 dice el copete Salazar. Es el que falta. Él dice que uno no es ninguno y habla de su copete. Ah, ¿cuánto falta? El sorpresa. ¿Luchador sorpresa? ¿Quién será? Señor Pepe de la O. ¿Quién será? Tú sabes, Rivera, tú sabes. Yo que sé. ¿Quién es, Arturo? Estás confabulado con las mafias. Sí, sí. Aquí está la buena dama. La gaya, Lissi. Lissi La Gaya. Lissi La Gaya. Adopoyando a Juventud Herrera. Imagínate nada más. Por si fuera poco aparece Juventud Herrera con esta nueva contratación. Esta dama que le ayuda con la energía, con la preparación. Su maestra de aerobics. Y también se nos dio elogado. Perla. Lichoso el caballero que se arregla de la mejor manera y entra de inmediato. Estamos completos. Son 13 luchadores. Ahí está ya Kevan. Y dos se van sobre Juventud Herrera. Sí, pues hay que darle Monterrey. Alex Kosloff, Teddy Hart, Tiger, Laredo Kid, Billy Boy. Laredo Kid ya había dicho, Billy Boy, dicho el millonario, Scoria, Crazy Boy, Superfly. Y el caballero con Lissi La Gaya. Lissi La Gaya. Aquí está. Vamos ahora sí. A salirse dicho. Iremos apuntando el orden para decirles el orden de eliminación. Lissi La Gaya está alrededor del exadrilátero y el domo de la muerte. Luego les explicamos por qué Lissi La Gaya. ¡Ándele! Están destrozando a Juventud Herrera como si no lo quisieran, ¿eh? La neta. Quítale el chile. O sea, fíjate nada más el luchador sorpresa lo que está padeciendo en este momento. Pero mira nada más. Están haciendo causa común. Esto yo nunca lo pensé. Están haciendo causa común. 12 contra 1. Exactamente. Qué cargados. Qué cargados. ¡Ah, qué tremenda guillotina, Scoria! ¡Qué mal se vieron, eh! Sobre Juventud Herrera. Tal parece que estuvieran rifando a La Gaya y se la quisieran llevar. Aquí está. Este es listo. Lissi La Gaya. Compramos todos los boletos. Este es el domo de la muerte eliminatoria número uno para causar una historia diferente en la lucha triple A. Buscamos al nuevo campeón. Teddy Hart intenta. No, que no se va. Se va Teddy Hart, hombre. No, 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 no. Que alguien lo detenga. Alex, agárralo. Sí, agárralo. Sujétalo. Casi se sale. Medio cuerpo fuera. Teddy Hart el primero en abandonar. Qué fuerza, qué fuerza, qué fuerza. Es impresionante. Teddy Hart, eh. Se escapó, pero haciendo un santiamén. Impresionante lo que hace. Así es. Así es, bien dicho. Y además, qué toma nos acaba de regalar el señor Raúl Villarreal. Miren nada más. Es impresionante. Pero aparte lo difícil que está este domo de la muerte. Ahí se queda recostado por silencio. Es que es muy difícil salir. Y ya irán viendo ustedes, amigos televidentes, qué difícil es, sobre todo, escalar la parte central de este domo. Donde la gravedad te traiciona. Y Laredo Kid parece que se iba y na, Nánchez de la Loma. No, 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 qué castigo se dan estos caballeros. Sale mal, mal librado, nicho el millonario. Yo creo que los dos. Y también Laredo Kid. Creo que los dos. Sí, señor, los dos. Es impresionante lo que acabamos de ver. Y la forma de Teddy Hart. Y la forma de dejarnos sin micrófonos. Este caballero Teddy Hart. Este Jack Evans ahora buscando librarse. De juventud carrera, Lizzy Lagaya, está enojada, está molesta, está encadijada y ya le dieron un sopaco. Ese Teddy Hart se pasa de listo, ¿eh? Ve lo que le da. Y ya agarra Lagaya. No, 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 yo se lo descuento. Agárrame, monofés. Agárrame. Agárrame, agárrame, agárrame. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, hijos. Está loco este Teddy Hart, ¿eh? ¡Estás loco! Tranquilo, Ramiro. Mientras tanto, estamos viendo cómo sube el señor. Sí, estamos viendo cómo sube aquí justamente Alan Stone, pero no, 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 no puede salir tampoco Laredo Kidd. Super Fly ataca a Alex Kozlo. Nicho el millonario todavía baja de esta elegante y espectacular manera. Super, super, super Laredo Kidd. Ya se traen, ya se traen. Otra vez nuevamente lo vuelve a intentar el Nicho el millonario. Y la forma, mira nada más. Rompe, rompe, rompe aquí. Y no se va, se queda, se queda, se queda. Es la locura, en este domo de la muerte se va Nicho, se va Nicho, se va Nicho, se va Nicho, se va Nicho. Se va, se va, se va, se va. Sí, se va, ve la bada fortaleza que tiene. Qué bárbaro. Es que el domo de la muerte no es cualquier cosa, es lo máximo. Mira cómo sufre para salir, Arturo. Está impresionante. No, 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 que te cuento esfuerzo. Ya salió. Super Puerkis se tardó seis meses en salir de la Javi. Y todavía debe. Van dos, Teddy Hart y Nicho. Así que Teddy Hart va a luchar contra el número 12 y Nicho contra el número 11 en salir. ¿Y quién se va? ¿Quién se va? Alan Stone. Alan Stone se bambolea. No puede todavía. Se aferra como burócrata al bono seccional. Qué difícil es salir. Esa es la parte más difícil para salir. No, no, no. Es impresionante. Es muy difícil. Sí, mira nada más. Sigue haciendo un esfuerzo Alan. Uy, uy, uy. Se va Alan. Todavía no. Se prepara para irse. Híjole. Uy, qué trabajo le da Alan Stone. Alan es el tercero. Y el cuarto va a ser. ¿Quién creen? Crazy Boy. O sea, ¿crees que Crazy Boy? Bueno, pues ahí va. Mira nada más cómo se enredan. Es que no es nada fácil. No, está difícil Arturo. No, tranquilo. Está fuerte hermano. Eso es fortaleza. Bien, Nicho, bien. Nicho, millonario. El primero en salir. Después, bueno, antes Teddy Hart. Después Alan Stone. Y ahí está. Crazy, Crazy, Crazy Boy. Lo logra con mucho esfuerzo, pero lo logra. Eh, te diré que con sus asegúnes, pero ya salió. Pero ya salió. Y es el número cuatro. Exactamente. Teddy Hart, Nicho, Alan Stone y Crazy Boy. ¿Quién será? Son los que ya. ¿Quién será la que me quiera a mí? Ojalá y sea la gaya. Sea la gaya. Willy Boy ataca a Alex. Este es Jovey, Jovey, Juve. Jovey, sí. Juventud, Guerrera. Patada para Superfly. Así lo baja. Vámonos, vámonos. Se va ahora con las tijeras. ¿Qué pretende? Ahora con los dos de la Fuerza Aérea. A uno lo clava y al otro también. Exactamente. Y a la gaya también. Bueno, bueno. Mira nada ahí. De verdad es que eso está impresionante La fuerza con la que trabajan Aquí todo el mundo Nadie se ha ayudado, te das cuenta que todo el mundo Mira, Teddy Hart dice yo me voy Ya que van Este torneo es cada quien para su santo Ya El joven Dorian Roldano se le explicará Quien será Que siendo el ganador Obviamente sigue a lo que viene Pero que bárbaro Ya que van Alex y Jack que están luchando por salir Quien saldrá primero Las piernas, llega primero Alex Y ahora al mismo tiempo derriba Jack Evans Pero no ha salido Alex No ha salido Alex Pero se va, se va No ha salido Impresionante Impresionante Gracias Raúl Es impresionante la forma de trabajar Es que no es fácil Y donde que estamos hablando de megatletas Y ahora va De nueva cuenta El hijo de Vladimir Petresco Petresco Se va, ahora si se va Se va, se va Y se fue Y el público Es difícil salir No, es que le echó todas las ganas del mundo Que buen trabajo Felicitaciones A estos verdaderos Petresco Porque este domo Está pesado Está difícil salir en este domo de la muerte Si me programaran para domo de la muerte O entreno del triple O me lesiono para no venir Porque está cañón armarlo Y si no pregúntenle a Pepe de la O Armarlo es un dilema Para salir Pero son 13 super figuras Los que estamos viendo Ellos están preparados físicamente y mentalmente para salir del domo de la muerte Este torneo No Están los que hacen en otros Este es torneo Este es torneo El torneo de rugby De Tlaxquad Ahora Superfly se perfila también Laredo Kid Vámonos Vámonos muchachos Vámonos Como decía Susana Vámonos muchachos Se van, se van, se van Decía Susana Rosas Ay muchachos Ya me agarraron Ay Ahí está 6 y 7 Mira 6 ya salió Laredo A ver, a ver Déjame ver Ellos se tendrían que enfrentar Si sale justo Es cierto, es cierto Buenas matemáticas Oye, pero son compadres, compañeros de la misma academia Ah, muy bien Laredo ¿Viste lo que hizo Laredo? Panteó a su hermano A su socio Ah, qué bueno Qué bueno que lo hizo Si hubieran tenido que enfrentar Exactamente ¿Y quiénes son de su familia? No, no, espérate Tú, tú Ay, no sé quiénes Nos has cambiado mucho últimamente Fíjate quiénes van quedando, eh O sea, estamos hablando de puro condenado Fíjate quién va quedando, Jesús Para que vaya haciendo ya las parejas Fue el primero en llegar y no ha salido A ver, el primero Ah, cuidado Y se resbala No, ¿cómo que se resbala? Bueno, lo resbalaron Lo resbalaron ¿Él se...? ¿Quién lo tiró? El solito se cayó Venga, Superfly O sea que el que salga se enfrentaría con Teddy Hart ¿Qué? No, el último El 12 Va con Teddy Hart Ah, sí, disculpa Sí, sí Es verdad Todavía no sabemos qué parejas Como dijo Kenzo Cuidado Ahora sí No, no, no Y sería Si se sale Se sale Iría contra Laredo Y valiéndole gorro físico y moralmente Ah, se va Se va, se va, se va Superfly, Superfly, Superfly Le cuesta trabajo, pero está fuera Va contra Laredo, ¿eh? Uy, no sabe lo que acaba de hacer Bueno, pues lo hizo Y así es Así es Él prefiere irse que quedarse, ¿no? Porque entonces puede En el pecado En el pecado puede llevar la penitencia Y el que salga Va a ir contra Alex Kotler Vámonos Oye, ¿cómo se van haciendo? Y... No, no, no Están pero dramáticas estas parejitas Y se ponen... No, también unas que encuentran los antros Están dramáticas Están ahí trompeando Cuidado, cuidado Vienen más y más y más y más patadas Más y más emoción Más y más y más Todo lo que usted vive en Televisa Deportes De estos que quedan Ajá Que son seis Uno A... Inflar burros Y otro a desinflarlos Vamos a ver Escoria contra Juvie, 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 Juvie El hombre que tiene a su baleta Su secretaria es un críóloga personal Que es Lizzie McLean Lagaya Ah, vamos a ver Escoria aguanta callado Para preparar un contraataque Así Con la patada de reverso Y cómo se patea Así Ahora mira, mira quién intenta irse ¿Ya qué vas? ¿Ya qué vas? No ha podido Milly Boy lo tiene sujeto como... Qué buena marcación Qué buena marcación De defensa de la trampa No circula Ay, joder Qué tremendo giro perfecto de juventud Le aplaude la señorita La dama que lo acompaña Ah, te lleva a estar pesado con ella No, no, yo la respeto Yo, yo, ¿por qué? Los dos primeros que comenzaron Continúan dentro del domo de batalla Ya que más siguió líder Ah, mira, aquí está la dama En cuesta Mira, y lo sigue impulsando Pero bien, Juventud Guerrera con esta experiencia Mira nada más, tiene tiempo para aplicarle Pero esto, todo esto no es válido Es diezmar, es cierto al rival Pero mira nada más Nadie sabe para quién trabaja en este domo de la muerte ¿Sabes qué referencia me dieron de la dama? Sí, ¿qué? A ver, platícame, dime más Ninguna Pues entonces Indaga No tardo Ahí se va, Juve Juve, ya vete de una vez Vete ya Enfrentaría a Alex Koslow El que salga ahora Cualquiera que sea Billy Boy, Jack Evans ¿Quién te gustaría? ¿Quién te gustaría que por acá andara? Escoria, ¿quién más le falta? Déjame ver Patadas, patadas De Joe Leader 187 Extreme Tiger también está dentro de esa lista ¿Sabes qué? Mira nada más, qué bien Qué bien, Juventud Y parece que se pela Juventud para el cerro Ojalá y se vaya Me gusta el duelo Vámonos, vámonos Juventud Sí, hay tiempo Están cansados, ¿eh? Ya empiezan a minarse las fuerzas Jack Evans que todavía permanece Fue el primero Líder fue el segundo Y Juventud Guerrera parece que lo va a conseguir Si sale va contra Alex Koslow Sería el número ocho Agárralo ya, que agárralo Se va, se va, se va, se va Se fue Vámonos Qué duelo vamos a ver a continuación Este es muy pendiente Porque van a salir chispas ¿Van a venir los duelos? Sí Seguido Uy, uy, uy El siguiente va contra Crazy Boy Ahí está el Tigre Vean qué salto de este Extreme Tiger Para él Elevarse a las alturas Es cosa de todos los días Así no hacen las estrellas Él ya está afuera Se fue Sígueme aquí, sígueme aquí Contra quién va contra Crazy Boy Ah, contra Crazy Boy Pues ya, ahí está nada más Entonces quedan cuatro, cuatro En este domo de la muerte Es impresionante Y el que sigue, el que sigue ¿Con quién va? Jesús, tú ahí tienes la nota ¿Con quién va? Contra Alan Stone Ah, mira nada más Bueno, pues ahí está sensacional Y estos movimientos Esto ya mira nada más Ya esto ya es por la supremacía ¿Quién se va? La escoria Se va Se va, se va Se perfila Y va solo Nadie lo va a detener Nadie detiene el camino La elevación El ascenso de escoria Que está a punto de salir Iría contra Alan Stone Y desde que ingresaron Aquí está Alicia Con Cometo Guerrero Ahí está saliendo Ahí está saliendo Escoria de la secta Quedan tres Y quedan tres solamente Mi querido Arturo Rivera Esto está dramático Recuerde usted ¿Qué es el que se me hace en ingresar? Sí, señor Y ya Sí, fíjate nada más Por eso decía que nadie sabe Para quien trabaja Y esto es nada más Exactamente dos Tendrán que salir el tercero Vámonos Adiós A descansar a su casa Ese Ese ya no tendrá oportunidad Pero además queda Billy Boy No sé que son tres todavía Se juegan Los últimos dos Mira nada más Este que es un acróbata Lo van a agarrar de la pierna Lo toma Y lo derriba No quiere sorpresas, Julia Bueno, qué momento Y aquí hay que hablar De la habilidad que tiene Jack Evans Que tiene Billy Boy Y Joe Leader Mira, intenta Está bien lo que hace Joe Leader Intentar ya irse mejor Porque si no lo logra ahorita Le va a costar mucho trabajo Sabes que este momento de reposo Le puede servir mucho A Jack Evans Porque está reponiendo Mientras los dos Otros dos se pelean Y vean nada más De qué manera lo hacen En las alturas Como verdaderas fieras Como lo que son Un par de modernos gladiadores Impresionante Doble deslocadora Esto lo podría Bueno, pero es que está agotadísimo Jack Evans Y además Desde dónde bajan Desde dónde bajan Mira nada más Mira qué Caída libre Así es Así es bien dicho Caída libre Billy Boy Cae antes de Joe Leader Pero ninguno de las dos Se salva del impacto Ya se volvió Vean cómo quedó Joe Leader Duermate mi nene No es cierto Que va a estar dormido Está bloqueado Pero quién saldrá ¿Quién se levanta? Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Se va Billy Boy Por lo menos intenta irse Billy Boy Están ya muy diezmados Ya la condición física Se ha minado bastante Pero lo van a intentar Esta es la fiereza De un luchador triple Y ahora tenemos Sí señores Es Joe Leader Jack Evans está Exacto también Ambos con ganas de salir Billy Boy Los que es madurar Pero Jack No se lo permite No señor Fíjate que Jack Evans Se está haciendo el caldo gordo Inteligentemente Él está trabajando Él sabe que cualquier chispazo Él se va Se escapa Y él prefiere que Aquí estos hombres Que se está Tratando de llevar Entre las patrullas Pues queden diezmados Por completo Déjame observar ¿Cuál es el mismo duelo? ¿Qué decías mi querido Arturillo? El mismo duelo De hace rato Los dos en caída libre Y ahora está Mira nada más Aquí los referees Solamente observando El último Aquí tienen que salir dos El último Se va a roncar A su domicilio Estamos viendo La repetición La repetición es fría Es fría Y estamos viendo Cómo se están entregando Estos tres hombres Que no pudieron nunca Nunca abandonar Este domo de la muerte Uno de ellos Se va a quedar En el camino Patada Para someter a Jack Evans El momento para también Aprovechar y salir El público No Joe Lider ¿Se sale o no se sale? Sí Con su estilo Con su técnica Ahí es la parte más difícil Tienes que elevar Las piernas Sujetarte De esa forma Y entonces Salir a como de lugar Está atorado Hay que sacar ¿Ya se atoró? Está atorado Joe Lider No ¿Qué trampa? Se puso el mismo Sale 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 Cuidado Se va a caer Se va a caer Joe Lider Es impresionante Increíble Dice Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y lo consigue Y fuera Oye Él se enfrentaría Contra quién Contra Nicho Contra Nicho El millonario Se enfrentaría Contra Nicho El millonario No lo puedo creer Nada más La hermandad Se va a autodestruir Solo queda Jack Evans Nada más ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? Oye México Fue el primero en entrar Fue el primero en entrar ¿Eh? Sí Es lo que comentábamos Le va a tocar Contra Nicho Y la hermandad Se va a autodestruir Billy Boy quiere escapar Billy Boy va a escapar O no va a escapar Jack Evans está Que no lo cree En el último impasse En el último boleto Se queda o se va Aprovechará Que ya se le avisa Los dos se dieron la mano Y los dos ya estaban Tundiendo par de malvados Fíjate qué oportunidad Le da la vida A Billy Boy Aquí del salir triunfante Pues esto lo manda A los cuernos de la luna Y en qué momento Mira nada más La forma de castigar Joe Lider Es ágil Tiene una gran rapidez ¿Sabes qué? Mis respetos Mis respetos Para Jack Evans Que tiene una condición impresionante Está desde hace muchos minutos ahí Sí, así es Así es Gracias a las bebidas energéticas Que fuerza le dan a este chaval El que salga El que salga Cuidado Tendrá un compromiso difícil Porque podría enfrentarse No, se va a enfrentar a Teddy Hart Por eso Que es lo peor Pero espérame Si es este Imagínate enfrentarse a su gran verdad Sí Es el que salga Porque el que se quede Ese ya no se enfrenta a nadie Bien, por ya que no le saca A la reyerta No le da vuelta al problema Se enfrenta contra Billy Boy Que definitivamente Es un peligro para la sociedad Mira quién llega Oye, ¿quién es? Pues la nueva pareja La pareja ideal Oye, llegó Airo Estar también Está allá arriba Claro, por eso te digo Que la pareja ideal Ah, caray No los había visto También está Fabi Apache Fabi Apache con el Sancho Pero álmate, Rivera No tenía todo Espérate Sí o no, compadre No, pues sí Cuidado, Billy Boy Está en problema Sus enemigos están Pateándole los nudillos Para que caiga Ojo por ojo Y diente por diente La hizo Billy Boy Ahora se la están cobrando Y esta sí es muy dolorosa Jack Evans Vámonos Vámonos, Jack Evans Es el momento No, que no salga Jack ¿Por qué no? No, que se tendría que enfrentar Contra Teddy Hart Que es hermano No salgas No salgas Que no salgas Es que no Te vas a enfrentar A tu peor pesadilla No salgas Finalmente Jack Evans está afuera Y lo que no sabe Es que se va a enfrentar A su hermano Teddy Hart No lo sabe en este momento Pero eso Eso no le importa Porque él quiere la supremacía Él quiere la gloria Y bien, bien Él contra Jack Evans La siguiente lucha Sería Nicho Contra Joe Leader ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo La que sigue Alan Heston Que fue el tercero Salir A ver Déjenme Déjenme Contra Scoria Alan contra Scoria Es la que sigue Crazy Boy Crazy Boy ¿Saben contra quién va? Contra quién Contra Sting Tiger Vámonos Vámonos Ajá Bueno, ya tenemos esa Luego Alex Coslock Sí Contra Juventud Guerrera Imagínate qué duelo Qué duelo es, ¿eh? Impresionante Bueno, pues Lo que vamos a vivir A continuación Mira que así se queda Billy Boy Billy Boy Que se metió Los chamaquearon Los chamaquearon Así es Así es Y mira cómo se queda Es lo malo del Sancho Te digo que nunca Te responden En los momentos Bueno, pues Aunque en épocas de crisis Compadre Aunque en épocas de crisis Dice el Sancho Bienvenido Hay que cuidarlo ¿Qué traes, Rivera? Que se quede a dormir Si tú ni casado eres, Rivera Cállate Por eso los que tienen Sancho Se lo cuiden Tú puedes ser Sancho De alguien Mi querido Arturo Esto Cállate No desvías Está terminando Está terminando de esta forma Que sea tu Sancho No Entonces no promueva Bueno Entonces decía don Arturo Rivera Que Teddy Hart Se enfrenta ya a Kevin Dicho el millonario A Joe Leder A la Néstor A Scoria Crazy Boy Se enfrentaría entonces A Extreme Tiger Alex Coslo Bajo Ventú Guerrera Y Laredo Contra Superfly Ah, qué intenso Qué intensos duelos Vamos a ver Y solo para buscar Al próximo campeón crucero Triple A En esta lucha Como de la muerte Esto no cuenta Esto no cuenta Esto no cuenta De nuestra unidad Provincial Aquí está la repetición Llegaba Fabi Apache Ahí era Star Billy Boy Estaba apuntado para salir A unos centímetros A unos centímetros Nada más Con que levantara la piernita Estaba acariciando la gloria Ya Billy Boy Pero mira Él lo hizo Y se la devuelven Se la cobran En el momento En donde más le duele No lo dejan participar En esta eliminatoria Y lo mandan A su casita A descansar Y esta es la salida Del estadounidense Jack Evans Que dice Voy contra mi hermano Por siempre Pero bueno No, él no lo sabe En ese momento Él no lo sabe Pero yo se lo estoy diciendo ¿Sabes qué? Vámonos ¿Qué te parece? El hombre que quedó eliminado Señoras y señores Ese es el rostro De la derrota Y dice Voy a acabar con ellas Y con ello Muere el matrimonio Y la disolución Bienvenida A nombre de todo El equipo de ingenieros Productores Comentaristas Y patrocinadores Muchas gracias Arturo Rivera Andrés Baroñas Un servidor Jesús Úñiga Les agradecen Sigan la señal De Televisa Deportes Joe Sully Triple A De Televisa Deportes De Televisa Deportes